Présteme una que necesito probar lo que voy a comprar Está bien, no hay problema señorita Tan rica, ¿verdad que sí? Ay no, no me gustan, búsqueme otra ¿Cómo? Señorita, pero usted... Que no me gustan, búsqueme otra y ya Está bien, pero usted la acabo de probar Eso significa que usted tiene que comprar... Le estoy diciendo que me busque otra y ya Pero que tiene que comprarme la fresa señorita Porque ya usted la destapó, ya se van a dañar las otras Tiene que comprármela Pero que no me gustan, búsqueme otra Vaya a ver si esa me gusta Esta tampoco, búsqueme otra Pero señorita, ya van dos fresas que usted come Y usted tiene que comprármela la dos, tiene que pagármela Que me busque otra, le estoy diciendo No entiende Pero entonces, ¿qué hago? Yo la voy a pedir la dos señorita Porque ya usted la destapó Que no la voy a comprar así No se la voy a comprar así, le estoy diciendo No está entendiendo, eh Que me busque otra, otra Si yo le busco otro, usted se lo va a llevar a la dos como quiera La verdad que sí Depende como esté Está, ok, ahora sí Dios mío, la gente no entiende Muévase Tenga señorita, esa sí Esa sí señorita Ay no, ni esa Pero ¿Qué es lo que usted está vendiendo? Dígame Eso está malo Eso está bueno señorita ¿Cómo usted va a decir? Déjame ver, déjame ver ¿Cómo usted puede decir que eso está bueno? Señorita Discúlpeme que la esté interrumpiendo Pero Usted me acabó De destapar las tres fresas Y ya no me sirve para nada Ya usted comió de ellas Usted tiene que comprármela obligatoriamente Pruébalo Y di tú si están bien o no Bueno, no es por contradecirte mi amor Pero Para mí están bien ¿Cómo que están bien? Adrián, eso está malo Bueno mi amor Es la verdad Me sabe bien la fresa Está fresca Mire, tenga Que yo no quiero sus fresas Señorita, discúlpeme Pero con todo el respeto Que usted se merece Y ya usted me destapó la fresa Usted tiene que comprármela ¿Qué usted pretende que se la compre? Pues mire que no Que yo no se la voy a comprar Además yo no compro una cosa Que esté agria Y esté dañada Lo que pasa señorita Con la fresa Es que El cambio de temperatura Hace que esté mareada Y esté agria Es por eso Esto no tiene que ver O sea, usted quiere que yo la compre Así como están Pues mire que no Pero que el sabor de ellas Son así Por el cambio de temperatura Las fresas son así realmente Pues yo le estoy diciendo que no No la quiero Pero Y no es obligado Que yo tengo que comprársela O sí Pero mire Su marido acaba de decir Que lo que usted está haciendo está mal Mire, ya usted destapó la fresa Ya yo automáticamente Voy a perder Ese dinero Si usted no me la compra Porque ningún otro cliente Me la va a comprar así de tapada O sea Entonces que tú estás diciendo Que yo tengo que hacer lo que él diga Pues mira que no Porque soy yo Que la voy a comprar No es él Sí, yo sé Pero usted no tiene que estar en ese tono Si usted cree que yo lo ofendí Yo le hablé mal Discúlpeme Lo que pasa es que Este es mi Mi único trabajito que tengo Y si yo no consigo nada Aquí no le puedo llevar Nada de comer a mi familia ¿Usted me entiende? Y si usted no quería comprarme la fruta No debió de taparla Pero como te acabo de decir Yo tengo que probar lo que yo voy a comprar ¿No te quedó claro? Sí, pero O no entiendes Yo le entiendo Pero entiéndame a mí también Ya a usted de tapar la fresa Ya no sirve O sea Mira, ¿sabes qué? Búscate a alguien que te la compre Pero yo no Bye Pero señor Pero Es mi vida ahora Nadie me va a poder comprar Esta fresa así de tapada Jessica Una pregunta ¿Por qué tú actúas de esa manera? ¿De qué manera? Esa es mi forma Y tú muy bien lo sabes Yo no conocí ese lado Tan prepotente tuyo O sea Tú sabes muy bien De dónde viene mi familia Yo también pasé por eso Yo también vendí en las calles ¿Entiendes? Sí, pero ya no vendes Ya progresaste Bájate del carro Que quiero hablar algo contigo Por favor Dime Adrián Dime Adrián ¿Qué tú tienes que hablar conmigo? De verdad que Te confieso Que yo no conocía ese lado tuyo Déjame decirte Que sí Hoy mi familia está bien posicionada Pero yo sé De dónde yo vengo Ok Y que no se te olvide esto El que no sabe De dónde viene No sabe para dónde va Cuídate Adrián Adrián Pero Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que yo hice? Dios mío ¿Qué yo acabo de hacer? Ay, no pensé las cosas Antes de hacerlas Señor Si usted vino a regañarme Por lo que pasó ahorita Discúlpeme Ya yo no le voy a vender más Mi fresa a usted Tranquilo Tranquilo No vine a regañarlo Al contrario Vine a disculparme con usted ¿A disculparme? Sí No, no, no Está bien Yo entendí todo ya Yo no debí venderle su fresa a su mujer Está bien No hay problema No, no Tranquilo Lo que pasó con mi expareja Quedó atrás Vine a disculparme con usted Y a comprarle toda la fresa Que ella le usó Espérese Usted me está diciendo que Usted vino a comprarme la fresa que Sí La fresa que ella abrió Me la puede pasar Venga, por favor Yo se las voy a comprar ¿Es verdad, señor? Sí, venga Pero ¿Por qué usted está haciendo esto? Mire Lo hago Porque yo Pasé por eso Realmente Yo dejé que todo Todo eso Pasara Para ver hasta dónde Ella llegaba Pero eso yo En ningún momento Lo apoyé Yo pasé por eso Y yo también vendí En las calles Y ella no debió De tratarlo de esa forma Así que nuevamente Le pido disculpas Y tenga Quédese con el cambio Que Dios lo bendiga Amén Amén Gracias, señor Que Dios se lo multiplique Lo que usted Acabo de hacer Amén Igual Con Dios Gracias Dios mío Personas así Que deben haber en este mundo Gracias, papá Adiós Ya tengo El sustento De que llevarle a mi familia Nuestro propósito En la vida Es ayudar A los demás Si no puedes Ayudarlo Por lo menos No le causes Sufrimientos Espero que te haya gustado El video Y que Dios te bendiga Gracias